Televisión para niños Os presento a Tiki Y aquí tenemos a Plagg ¡Oh! Cuidado chicos Te has caído encima de una caja de juguetes ¡Vamos a abrirla! ¡Sí! ¡Oh! ¡Abre la caja! ¡Por favor! ¡La estoy abriendo! ¡Gracias! ¿Y qué hay en la caja? ¡Vamos a sacar todo lo que hay! ¡Mirad! Son unas vías de tren ¡Oh! ¡Cuántas! ¿Esto es un puente? Un cruce de vías Soportes para la carretera Y aquí tenemos a un leñador Con una sierra Para cortar árboles Este es el coche del leñador ¡Es perfecto! Ahora vamos a por el camión Que transporta los troncos de los árboles Aquí tenemos un árbol Y la maleta del leñador No queda nada más en la caja Vamos a cerrarla Y a guardarla Ahora ya podemos construir La vía del tren El puente Los soportes El cruce de vías Las vías Las vías ¡Suscríbete al canal! Plagg, este no es tu coche, así que devuélvelo a su propietario. El leñador necesita irse a trabajar. Vamos a construir el camión que transporta la madera. Así. Buenos días, señor policía. Buenos días. Ah, no puedo ir a la izquierda. Hay una señal de stop. Tomaré otro camino. El leñador está aquí para trabajar. Ahora toca cortar la madera. Trabajo hecho. Ahora el leñador ya se puede relajar y tomar su almuerzo. El camión viene para llevarse los árboles que hemos cortado. Vamos a poner los troncos en el trailer. Y los llevaremos al aserradero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!